Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1012-20. Hola, buenas tardes. Acá estamos con Daniela de Lucía, soy Leo Piccioli. En No Puedo Creer Que Me Hagas Escuchar La Radio, nuestro episodio número 9, 8, algo así, ¿verdad? Si alguien me lo dice, estaría buenísimo. Y bueno, nos pueden escuchar, como siempre digo, por ecomedios.com, por AM, AM1220. Y estamos en vivo también transmitiendo por LinkedIn. Hola a todo el mundo de LinkedIn. Gracias por estar ahí. Ya tenemos unas 50 personas en vivo. Y hoy tenemos un invitado especial, un invitado distinto. De hecho, la cámara de LinkedIn no lo toma, pero las otras cámaras sí toman. Es un invitado que vino con su propia computadora. Ahora nos va a tener que explicar por qué trajo su computadora. Me parece que va a participar del chat de LinkedIn. Pero bueno, ahora vamos a presentarlo. Para los que no están en Buenos Aires, les cuento que está lloviendo hace no sé cuánto tiempo. Varios días, sí, de lluvia en Buenos Aires. ¿No quiere llegar la primavera? No, no, terrible. Como que se corrieron las estaciones, ¿no? Eso dicen. Igual yo me había comprometido en hablar nunca del clima ni del tránsito en el programa. Y no. Era como que después de cierto, la gota rebalzó el vaso. Exacto, era necesario decirlo. Está lloviendo torrencialmente en Buenos Aires. Bien, bueno, hoy tenemos un invitado distinto que hoy nos va a sorprender. Estamos con Juan Emilio de Antón, nombre largo, pero Juanes. ¿Puedo? Juanes, 100%. ¿Cómo te va, Juanes? Bienvenido. Muy bien, chicos. Muchas gracias por la invitación. Perdón que llegué tarde, pero mojado llegué y todo. Así que despreocúpense. Igual, si no lo vas a ver, nadie se había dado cuenta que había llegado tarde. Está bien, gracias por la honestidad. Hay que ser honesto. Bien, totalmente. Es valorada. Cuento un poquito por qué está Juanes acá. Juanes, bueno, más allá de los detalles de que nació en Pehuajó, para los que conocen la canción de Manuelita, nació en el interior, tuvo como una aparición en algún momento en la televisión y a partir de eso empezó a desarrollarse en distintos negocios. Todo, de hecho, lo que yo veo es claramente una búsqueda, una búsqueda constante. Continua. Continua, sin parar. ¿Qué edad tenés, Juanes? 32. 32. Bueno, una búsqueda bastante más intensa de lo que los 32 años indican. O sea, vos empezaste muy joven o le metés mucho tiempo por día, por semana, por mes. Y lo conocí, en verdad, a través de Dani, que Dani estuvo siendo coach. ¿El programa terminó de emitirse ya? Dos sábados más quedan. Quedan dos sábados más del programa, ¿cómo se llama el programa? Jaula de negocios. Jaula de negocios en América. 24. A 24. A 24. A 24. A 24. Los sábados a la noche. Sí, 14.30 para las finales. Lo cambiamos por el tema de las elecciones que nos están acaparando con sus debates y cosas. Ay, hay que soportar eso. Bueno, Dani en ese programa es coach. Sí. ¿No? Sí, ahí conocí, exacto. Y ahí conocí a Juane, el productor del programa. Pero además, Juane ha hecho otros programas, ha producido otros programas y ha hecho un largo camino. ¿Nos querés contar? ¿Hiciste otros programas? Acá, yo tengo una lista y me da vergüenza contarla. Quiero que vos me lo digas honestamente. Fueron muchos programas. Sí. Pero el más importante es Jaula de negocios. Juan, a ver, Jaula es tuyo. Sí, es propio. Por eso es el más importante. Claro. Y es un programa apuntando a emprendedores que nació en Argentina y se expandió a Chile y Israel. Exactamente. Y está por abrir una franquicia en Miami. Exactamente. Te cuento brevemente. Dale, por favor. También para lo que nos estén escuchando a través de LinkedIn o de los diferentes medios. Jaula de negocios es una combinación para lo que son emprendedores e inversores donde se busca la unión de jóvenes talentos o no que tienen emprendimientos en estadio de expansión y buscan inversores para expandirse. Se inició acá en Argentina hace tres años y ahora lo hemos expandido a Chile, Ecuador, México, México, Israel y empezamos a partir del 8 de noviembre lo que es la expansión a Estados Unidos, que la he ideado por estados para dar la oportunidad. Como si fuera un país cada estado. Exactamente. Qué bueno. Por lo cual ahí va a haber jaula de negocios Florida. ¿Vas a empezar por Wyoming? ¿No? ¿O es como el último, no? ¿Alaska? Al final. ¿Hawaii? Claro, Hawaii lo dejo para el último. Empezamos en Florida donde con esta modalidad se le va a dar la oportunidad a más emprendedores, a más inversores, ya que Miami es la capital de Latinoamérica, así que empezamos por ahí. Pero esperemos un cachito, yo soy de interrumpir. Sí, sí, sí. Vos manejame los tiempos, Leo. Sí, no te preocupes que si hablás demasiado te voy a cortar, no, no, ya lo he hecho. ¿Por qué emprendedores? O sea, ¿qué es lo que buscás con emprendedores? Más allá del cassette, ¿sabes lo que es un cassette? Sí. Más allá de la respuesta estándar, ¿vos querés ayudar a los emprendedores? Sí, creo que el camino de un emprendedor, cuando hablo de emprendedor, es una persona que quiere independizarse con algún proyecto o algún sueño, tiene dos problemas grandísimos. Uno es el tema de la visibilidad y otro es el tema de conseguir socios. En resumen, dinero. Y creo que Jaula tiene como objetivo eso, tratar de lograr que consigan financiamiento, un socio estratégico y también darle visibilidad. Estar en vidriera es muy importante para una persona que emprende. Es muy difícil emprender. Contame un cachito, ¿te viene a la memoria algún caso de éxito que haya pasado por el programa? Sí, a ver, varios. Creo que el más significativo tiene que ver con un emprendedor de Chile, que es el toque, que son casas bioclimáticas. Chile ha sufrido ciertos acontecimientos climáticos y demás, y generó casas que pueden solucionar este tema de naturaleza, ha logrado la inversión, se ha expandido. Pero normalmente en cada uno de los países tenemos 4 o 5 invertidos. Creo que lo más importante es tratar de ser el nexo para que emprendedores consigan inversión y se puedan expandir. Creo que Argentina ya de por sí es un país, que yo le digo Chernobyl, para aprender a emprender, donde nosotros emprendemos en un clima hostil, y creo que cuando lo podemos llevar afuera de Argentina, ahí vemos que quizás hay más apoyo, como pasa en Chile y demás. Y lo que busca Jaula es eso, tratar de darle apoyo a emprendedores y también ponerlos en vidriera. Si vos tuvieras que decir así, creaste programas en Argentina y en otros países, compárame un poquito la experiencia, desde el punto de vista del emprendedor, porque vos también sos un emprendedor con esto, más allá de que estás ayudándolos. Entonces, ¿qué cosas fueron más fáciles? Hagamos lo positivo. ¿Qué cosas fueron más fáciles en Argentina? Yo creo que Argentina, sí, claramente lo que tiene Argentina es que uno, en esta hostilidad que está acostumbrado, aprende a todo el tiempo sortear barreras, y eso es muy importante para un emprendedor. Nosotros, aquí todo es difícil. Entonces, como todo es difícil, hasta una parte impositiva, social, sos contable, legal, todo es problemático y lleva su tiempo. Después, cuando lo llevas afuera, eso mejora muchísimo. Pero yo creo que el argentino, el emprendedor argentino, yo escucho bastantes mentores o personas que son referentes en Argentina, y creo que hoy en día, creo que lo más importante es tratar de que esos emprendedores o esas personas que realmente tuvieron éxito, se puede ir un poquito más allá del mentoreo. Creo que hoy en día los emprendedores no solo necesitan palabras, sino hechos, y creo que es lo que viene a nivel emprender desde mi punto de vista. Y comparando, siguiendo con la comparación entre países, ¿qué cosa te llamó la atención, por ejemplo, de un Chile? Dijiste Ecuador también, ¿no? Sí. De un Chile, de un Ecuador, países como relativamente más cerca. ¿Qué diferencias tienen? En relación a Chile, a nivel emprendedorismo, tiene que ver con que el apoyo del Estado es constante. Tienen un Corfo, que es una corporación de innovación, que apoya a los emprendedores hasta 150 a través de Startup Chile. Es el segundo en el mundo que apoya a tanta cantidad de emprendedores anual, y es muy importante. Con Jaula, nosotros hoy estamos llegando a 130 emprendedores anuales que participan en el proceso, lo cual hemos aprendido mucho de Chile desde ese lado. Una economía sólida, donde sí, quizás, hoy Chile no tiene ningún unicornio a nivel tecnológico. Pero tiene mucho más, no unicornios, digamos. Sí, pero tiene una política de Estado y de trabajo, donde en cinco años creo que van a poder llevar esa solidez a esa expansión. Y ahora, para vos como emprendedor, desde el aspecto más técnico de negocios, los recursos con los que contás en Argentina, en Chile o en otros países, ¿en qué se diferencian? Creo que en Argentina hay pocos recursos, creo que son más patriadas o acciones de talento para poder conseguirlo, que eso está muy bueno porque en otros países no está, pero por otro lado no es el camino ideal para un emprendedor. Por eso yo quizás trato de ser un poco más transformador en mi idea, no solo con jaula de negocios, sino con un proceso de aceleración de vida. Y creo que la clave está en eso, creo que el mentoreo es muy importante, mentorear, acompañar es muy importante, pero los hechos son los que marcan. Si vos en Chile tenés a Corfo, que puede apoyar a 150 emprendedores a través de Startup Chile, con dinero, con apoyo y con mentoreo, y en Argentina es un sálvese quien pueda, es muy probable que ese clima hostil que se genera en Argentina va a ser que los emprendedores que logren pasar esas barreras puedan lograr éxito, pero por otro lado no hay una línea continua. Te cuento una curiosidad. Corfo me contrató una vez para dar una conferencia en Chile, hace unos meses. Acá en Argentina jamás di una conferencia de apoyo, como que la iniciativa en Chile llega a Argentina, la de Argentina, o sea, di algunas conferencias, pero en general fueron iniciativas privadas. Ahora tengo una que voy a dar para el Estado, pero Corfo importa a mí y talento también. Trae gente de afuera para desarrollar talento, lo cual me parece súper atractivo, súper interesante. Sí, vos sabés que te cuento una breve anécdota. Yo estaba en mi tercera vez que estaba en Chile volviendo en un Uber al aeropuerto, y la chica que hacía Uber 40 años veníamos charlando, emprendedora, veía jaula de negocios, entonces, che, vos sos el productor, te vienes... Y en un momento me dijo, no, claro, yo hace 5 años compré mi casa, que tenía un valor más o menos de 90 mil dólares en Santiago de Chile, así que, bueno, ahora se subió un poquito la tasa, del 3 al 5, y bueno, la estoy pagando. Y yo le digo, ¿y cómo lo realizaste? O sea, ¿cómo fue el arreglo con el banco? No, no me financió la casa. Y yo tuve 10 minutos callado. Porque no podía entender en mi línea de trabajo, de vida acá en Argentina, entender que a esa persona un banco le financió de cero su casa. Déjame aclarar algo, porque... De 10 minutos callado, lo puedo hablar. He visto gente de Paraguay, gente de Panamá, gente de todos lados saludando. Argentina es especial, ¿no? O sea, acá, si queremos comprar una casa de 90 mil dólares, más vale que tengamos a alguien en la familia que nos pueda ayudar, o que trabajemos muchísimo y consigamos esos ahorros, pero es difícil que el sistema financiero nos ayude. Cuando dijiste tasas de 3 al 5%, no aclaraste que es anual. Anual, exacto. Porque en Argentina, con suerte, conseguimos una tasa del 5% mensual. O sea, no, no, es como... Son desafíos. Pero también, hace poco discutíamos ese tema, también nos forma eso, ¿no? Como que si vos te vas, por ejemplo, ahora que estás haciendo la experiencia en Estados Unidos, hacer un programa de este estilo en Estados Unidos debería ser, desde el punto de vista operativo, terriblemente más fácil. ¿Es así? Sí, es así. Obviamente que cada mercado tiene sus objetivos y también sus exigencias, pero lo que pasa en Estados Unidos es que, bueno, Miami, yo siempre digo que es un lugar que es uno de los pocos que para mí tiene el norte y el sur, ¿no? Porque es la capital de Latinoamérica a nivel norte, pero es el sur de ingreso a Estados Unidos. Entonces, como dice la canción, el norte y el sur, y creo que eso lo que hace es que haya un aislamiento de incubadoras, de aceleradoras, de todo lo que tiene que ver con ecosistemas emprendedores. Es decir, cinco personas arman un fondo en Miami, armaron su fondo, armaron su aceleración, tienen sus proyectos y no conocen al resto, al lado. Entonces, creo que con Jaula lo que vamos a realizar en Miami es tratar de hacer esa unión. Hay muchísima inversión, hay un montón de organismos, pero no están nucleados. ¿Por qué? Porque tienen autosuficiencia directa. No necesitan de los otros para llevarlo adelante. Déjame volver atrás en el tiempo un ratito. Empezaste con Jaula hace cinco años, más o menos. Correcto. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando querías empezar el programa? O sea, ¿cómo se empieza un programa de televisión? Estaba viendo, te cuento cómo querés Jaula, estaba viendo una pelea de UFC. UFC es eso. UFC es skinboxing, donde hay una jaula que se... ¿Se disfrazan? No, 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 pelea no. Esa es la parte de... Es la pelea en la jaula. Claro, exacto. O sea, una jaula, meten dos personas y ahí se matan. Estoy viendo un patrón. Ok, creo que entiendo. Entonces ahí entendí lo que es emprender. Y dije, emprender es eso. Es esa lucha constante de entrar, de caerle bien al público, de pelear, de luchar. Y ahí salió la escenografía de Jaula de Negocios. ¿Cómo se crea un programa? Yo hace 12 años que hago tele. La verdad que he producido más de 100 producciones de todo tipo. He hecho postproducción, producción general, coordinación, producción de contenido en diferentes países. Por lo cual lo que hice fue combinar esto de la parte televisiva con los emprendedores. Creí que, o creo, que hoy en día nuestro referente a nivel mundial en estos formatos es Shark Tank, que para mí es algo que no es real, porque una persona no enviate en otra, en ninguna parte del mundo, 500 mil dólares en 25 minutos. Por lo cual creí que faltaba este formato que pueda hacer un desarrollo, ¿no? Un desarrollo real y el segundo punto importante, aparte de no estar de acuerdo, yo soy fanático de Shark Tank, me encanta como formato, no es real. ¿Me explico? Pero ellos eligieron que sea divertido. Exactamente. Ahora, cuando eso lo querés replicar a Latinoamérica, esa poca realidad hace que los ecosistemas emprendedores se alejen. Lo probaste. Exactamente. Y el segundo punto es que yo estoy en desacuerdo respecto a la banalización de emprendedores a través de competencias en televisión. ¿Por qué? Porque en jaula ellos compiten en lograr una oferta a través de un jurado. No compiten entre ellos. Esto no es una lucha greco. Puede haber 10 ganadores. No es una lucha grecorromana que cada uno está con un palo en una pelea. Doy fe. De hecho, se ayudan entre ellos. Hay muchos emprendedores que se hicieron amigos en el programa y que se pasaron cómo hacer planes de negocio. O sea, que se ayudaban con los números. Uno con el otro. Los vi trabajando juntos y la verdad me sorprendió y me alegró que pueda juntar emprendedores. No competir. Como decís vos, construir hacia adelante. Me encantó. Eso fue mi experiencia y es real y lo vi. Nadie me lo dijo. Lo vi con mis propios ojos. De hecho, la existencia de un rol como el tuyo, la existencia de coaches, en Shark Tank no hay coaches. No. O sea, ellos van a que se los juman los tiburones. Y aparte, el tercer punto, competencia no realidad. Y el tercer punto tiene que ver con que esto del jurado Sharks castigando a un emprendedor es el siglo XX. En el siglo XXI esto no pasa. Y los emprendedores, por más de que yo estoy de acuerdo con un mentoreo a través de ejecución, que para mí es la palabra fundamental en mi carrera, creo que esta parte de mentoreo o de desarrollo que se realiza a través de jurados, que invierte su propio dinero, jamás tenga que ver con lastimar o ridiculizar a un emprendedor. Cuando un jurado en jaula le dice algo fuerte a un emprendedor es porque lo hace reaccionar. Ese es el objetivo. No show. No show. Claro. Ahora, hiciste varios programas. ¿Te fue bien? ¿Estás contento con eso? Sí. Pregunta. O sea, o si no sos un zapallo que lo repetís, pero seguramente estás contento por eso lo repetís. Sí. En 10 años, ¿qué va a ser de la televisión? ¿Qué va a quedar? ¿O qué va a ver? ¿O qué va a crecer? ¿Cómo ves eso? Bien. Buena pregunta. Y buen punto para desarrollar. En la última entrevista que me realizaron en Radio Z en Chile, hablábamos de este punto, ¿no? Del tema de esta frase que normalmente se utiliza, que es la muerte de la televisión en el siglo XXI. Y normalmente cuando uno está en un asado en algún lado, le dicen, yo no miro televisión, estoy con Netflix, estoy con esto y con lo otro. Yo creo que esto se resume de la siguiente manera. El mundo ha cambiado, eso está claro para todos. Hoy en día es otro mundo del que teníamos cuando la tecnología llegó a este punto. Pero por otro lado, quien prevalece a este cambio del mundo a través de la tecnología o de sus nuevos paradigmas, tiene que ver quien aprende a generar la combinación. Porque la parte digital no vino a sacar a la televisión de nuestros hogares. Porque la televisión sigue estando y vos... Perdón que te interrumpa. Sí. Me estás contando el proceso. Pero antes del proceso, en 10 años, ¿cómo la va? O sea, ¿va a haber televisión? Ahí va, ahí va. A eso iba, decía. Bueno, perdón entonces, me callo la boca. Respecto a esto que te decía, este desarrollo, tiene que ver con que si yo digo que quien aprende a generar esa combinación de la tecnología y su rubro, en este caso la televisión, es quien prevalece hacia la pregunta de en 10 años dónde va a estar la televisión, va a estar combinada con lo tecnológico. Ok. Quien entienda ese juego... Pero, a ver, hoy está combinada con lo tecnológico. Sí, a ver, hoy la tecnología ha avanzado tanto que cualquier acción pareciera que es una combinación. Cuando la combinación perfecta va a ser la que una esa parte de plataformas digitales directamente, con un círculo, con los social media y la parte televisiva. Porque la validación que te genera la televisión, hoy con el mundo avanzado y la gente viendo Netflix y viendo... Se sigue generando. Es decir, yo hago un producto que no lo pongo en televisión y lo pongo solo en digital y tiene éxito televisivo y no tiene éxito en digital, aunque lo miren digitalmente. Yo necesito sentarme y saber que eso va a salir en esa televisión, por más de que no lo consuma. O sea, vos decís que antes teníamos, no sé, en Buenos Aires había 4 o 5 canales, ahora uno puede ver 40 o 50 que validan un programa. Estar en uno de esos programas, en uno de esos canales, en cualquier horario, ya es como una chapa, una... Es decir, soy serio. No sé si tiene que ver con soy serio. Creo que hay una validación. Después se verá de qué tiene que ver. Te doy un ejemplo concreto respecto a jaula de negocios. Los chicos que participan en jaula de negocios, en nuestro formato de emprendedores, vos, Dani, los has visto en primera persona, hacen un pitch y un desarrollo como pudieron hacer acá en Argentina en 250 lugares que tiene el Estado, público, privado, aceleradoras y demás, y lo que fuere. Y cuando terminan el proceso te dicen, lo que más me sirvió de jaula de negocios es que nunca me había preparado de tal manera para un programa como el de ustedes. ¿Por qué? Porque yo voy a una visibilidad que es la televisión donde yo quiero quedar bien, quiero estar sólido, quiero que mis cercanos se sienten a ver mi programa y saber que yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, si tengo que preparar el business plan, lo preparo de una manera mucho más sólida. Si tengo que hacer el pitch, lo ensayo más. Si el jurado me da una devolución. ¿Eso por qué lo generan? Porque la televisión lo está validando. Después, si yo eso lo consumo digitalmente, está el sábado, no lo miro, lo miro el lunes tranquilo, será otro tema que es ahí donde las autoridades o quien manejan los rubros televisivos van a tener que entender esta combinación. Quien no la entienda, queda fuera de la industria. Ese es el punto que yo hablo de combinación. Como la intersección entre la televisión tradicional y la tecnología. Es decir, que en simultáneo puedan hacer las dos cosas. Por ejemplo, una plataforma de crowdfunding para un programa de emprendedores. Que tengas la plataforma y que también tenga esto de la validación de salir al aire. Y esto, lo que dice Juan, la realidad es que cuando salís en televisión, la gente, salís en la tele. ¿No? Es como, saliste en la tele. Hay un cierto prestigio con la televisión. Y me parece que de eso se trata y que nada lo está reemplazando. Así también como también me parece que salir en un medio, en un gráfico. O sea, en la nación, escrito. No es lo mismo que salir online. Entonces, me parece que va por ahí. Cuento una breve anécdota sencilla. Una de las personas que más aprendí en mi vida es un inversor que tengo en Miami. Cada vez que yo le presento algo, llevo el celular o la compu. No, no, en papel. Me lo tenía que tener en papel. Porque, o sea, él lo quiere leer. Quiere que yo le presento algo para que él me invierta. Y quiere leerlo. Tiene que estar bien presentado con todo y quiere tenerlo en papel. Él toma sus decisiones a través de eso. Y vos me decís, el diario, la parte de papel, murió. ¿Dónde va a estar la parte de diario acá en 10 años? Pero ese tipo sigue aplicándolo en eso. Y yo a veces me pasa con documentos que quiero verlo a nivel papel. A sacarte de mí. Ah, perdóname. Quiero verlo a nivel tangible. Entonces, ahí es un poquito esta ir y vuelta que yo considero con la parte televisiva siendo objetivo. O sea, no es que con esto lo defiendo. Sino que creo que mi objetividad me lleva a decir que quien entienda esta combinación entre un círculo, una economía circular entre social media, plataformas digitales, el crossfunding si tiene que ver o no y aplica, y la parte de medios televisivos es quien va a ganar ese partido. De hecho, estoy pensando ahora que es interesante que estamos transmitiendo esto por AM, que en mi perspectiva es como yo no escucho casi AM y la verdad me sorprende estar haciéndolo por LinkedIn Live, también por Periscope y también por un montón de otros lugares y es como, se está mezclando todo, ¿no? De alguna manera. O sea, AM nos da un poco de esa validación. O sea, estamos en una radio seria. Pero además de eso, llegamos a más gente a través de todos los canales que transmitimos. Sí, y sí creo que hay un punto que estos, podríamos decir, quienes declinan por la televisión o realmente creen que se va a terminar, sí hay algo que hay que mejorar, que es creo el gran desafío, que es el tema de las mediciones. Ahí es donde realmente sí, creo que es un trabajo que hay que realizar respecto a que hoy en día no se puede medir a través de un aparato o a través de un llamado telefónico. Tiene que haber una medición donde realmente se puede hacer un ida y vuelta. Bien. Dejamos pendiente la pregunta. Quiero preguntarle a Juana acerca del rating, hablando de las mediciones y cómo mejorar esto. Pero no, espérame. ¿Me la contestás después del corte? Dale. Sí, ahora vamos a un corte y ahora enseguida volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos, vamos con ECO. Siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227258-3. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336. Y finalmente, Maléfica, están todos los cines. Luego de tanto empuje, de tanta comunicación, de tanto marketing, la bomba que tenía Disney para octubre. Finalmente ya está en las salas de cines y tiene mis felicitaciones. Y es más, creo que le va a ir muy bien. ¿Sabes por qué? Porque hicieron mucha publicidad y mucha comunicación en lugares no tradicionales de publicidad. No dejando de lado la televisión, la radio, internet. Han estado fuerte en lugares donde estuvieron cara a cara, face to face con el consumidor. Por ejemplo, en el Dot Byre Shopping, en el patio comercial, todas las mesas estaban ploteadas de Maléfica. Para que te des una idea. Así que cuando vos comías, tenías a Angelina Jolie mirándote comer. Cuando ibas al Unicenter, por ejemplo, tenías a Angelina Jolie en las prendas de ropa. Hicieron un acuerdo River Pass y Disney. Obviamente para tener la imagen de Angelina Jolie y todo lo que es Maléfica. Si ibas al tren de Retiro, al Mitre, por ejemplo, en las pantallas de publicidad, ibas a ver a Maléfica. En todos lados estaba Maléfica e hicieron una muy buena publicidad, siempre de cara a consumidores. Así que felicitaciones y bueno, después me dirás a ver qué te pareció la película. O-Mint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-2272583. SSSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Renzo Cepeda. Diputado Provincial. Séptima sección. Néstor Pitrola. Diputado Nacional. Lista 133. Frente de Izquierda Unidad. Vení a Onfit y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfit.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Juan Pablo de Jesús. Débora Silvina Indarte. Candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503. Ay, pero qué tarde. ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego. No llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Es fácil seguido para la Dirección Nacional Electoral. Somos los que no tenemos nada que esconder. Somos los que no transamos con el narcotráfico. Los que queremos vivir en paz. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Gabriela Mabel Lena, Gustavo Gein, candidatos a diputados nacionales por Entre Ríos. Puntos por el cambio. Lista 502. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1220. Hola, hola, de vuelta. Estamos en la segunda mitad del programa No Puedo Creer que me hagas escuchar la radio. Daniela Lucía, Leo Piccioli. Estamos entrevistando, discutiendo, conversando, aprendiendo de Juan Emilio de Antón. Y había quedado una pregunta, Dani, ¿no? Sí, Juan, estábamos hablando acerca de las mediciones y acerca de cómo eso en el futuro, vos, como tu experiencia como productor, decís que hay que mejorarlas. Y te quería preguntar acerca de las mediciones, el rating, ¿qué es eso y qué crees que se puede mejorar? Sí, creo que es el gran punto de mejorar de la televisión. El tema de las mediciones sí quedaron en el siglo XX. Creo que hoy en día... ¿Siguen llamando? Sí, sí, en la parte de llamados y ahora se ha transformado también a la parte, podríamos decir, no digital directamente, pero sí a través de los aparatos directamente, donde podés tener un sondeo. Pero no obstante, ya volvemos a la frase, creo que de esta entrevista que hablamos, ¿no? El mundo ha cambiado. Entonces antes era una tele donde cuatro miraban televisión. Y entonces vos calculabas el rating, tiene un punto de rating, tantas personas, con tantos televisores prendidos. Hoy estoy seguro que en las casas no hay cuatro personas mirando la televisión. Claro, no, de hecho no sabés cuántas pantallas tienen, cuánta gente hay. Ahora, te hago una pregunta con respecto a eso. Me pongo en el lugar de la empresa. Sí. A ver, si razonablemente es correcto. Los programas de televisión viven básicamente de la publicidad. Sí. La publicidad depende básicamente de a cuánta gente y qué tipo de gente va a llegar del programa. O sea, el perfil de la audiencia y la cantidad de gente que va en la audiencia. El perfil más o menos podemos opinar, pero vamos a estar más o menos de acuerdo en que tu programa o el otro programa o lo que sea tiene un perfil X. La cantidad de gente, estás diciendo, no tenemos la menor idea de cuánta gente ve un programa. Tenemos un sondeo a través de un rating donde lo vemos, pero no tenemos un número exacto. Yo no lo voy a decir. Perdón, no te voy a hacer a vos decirlo. Lo voy a decir yo. Ese número es una porquería. Ese número yo no le creo a nada. No, es que yo hago mis cuentas matemáticas en mi cabeza y digo, pucha, y si alguien lo ve por la web, o sea, tu programa está en la web, sí. Si alguien lo ve en YouTube, y si alguien lo ve en la web del canal, y si alguien le pasó el link a otro, o sea, es imposible saber ni cuánta gente había frente a la tele, ni cuánta gente lo vio después, ni cuánta gente lo vio durante. Entonces, las empresas que invierten en estos programas, no estoy diciendo que tienen que dejar de invertir, estoy diciendo que invierten un poco a ciegas, invierten un poco no sabiendo, o sea, debe haber un trabajo muy fuerte del productor, digamos, de la parte comercial, de mostrar, de vender la idea de que el programa está bueno, de que el programa lo va a ver mucha gente, aunque no tengas el rating. Sí, respecto al punto que detallás, me parece que hoy en día las empresas que apoyan programas de televisión apoyan un combo que tenga que ver con todo, un concepto. Ya no es como antes que, vos decías, el segundo en Tinelli está tanto y todos nos sorprendíamos. Hoy ya es un concepto que se apoya un formato, se apoya directamente un todo. Porque, me pongo de vuelta, sigo siendo, no puedo evitar, ponerme en el lugar de la empresa, como empresa yo invertiría en un programa como el tuyo si parte de mis objetivos estratégicos son desarrollar emprendedores. Entonces, y ahí sería un poquito más ciego, no me interesa tanto cuánta gente lo ve, siempre que yo pueda decir bien fuerte, apoyo emprendimientos. Obviamente, si mi target es vender emprendedores, también lo apoyaría. Pero, a ver, ¿las empresas usan el material que ayudan a crear? O sea, ¿las empresas que te auspician a vos o cualquier otro programa? ¿Usan ese material después para las redes, para una biblioteca interna o algo por el estilo? ¿Se aprovecha el mango eso? Claramente. Respecto a jaula de negocios puntual, no es solamente emprendedores, sino que se vuelve una jaula de negocios que es el día a día de cualquier persona. No solamente emprendedores, porque se generan en cualquiera de las etapas situaciones que se ven en el día a día desde una cerrajería que tiene que atender clientes y puede resolver un problema viendo jaula de negocios, hasta una multinacional que puede contarles cómo se está desarrollando a nivel global blockchain o algo tecnológico. Hoy en día, quien no se sube al barco tecnológico, está afuera, ya no está Henry Ford en su fábrica, allá arriba mirando con el vidrio hacia abajo cómo todos los empleados con una chaqueta trabajan. Y respecto a tu pregunta puntual, creo que sí, obviamente que hoy en día si vos querés generar contenido o lo que fuera, tenés que contratar a un camarógrafo, desarrollarlo, la edición que lleva muchísimo trabajo. Yo me encargo de estar en la supervisación de postproducción de todos mis programas. Yo soy el último que lo miro y siempre estoy con ese detalle. Y es mucho trabajo. Entonces, a través de una campaña que pueda tener producción y parte televisiva, vos tenés ese contenido para tu social media, lo desarrollás y a su vez estás generando contenido para tus community managers, que nos pasa mucho en la parte empresarial. ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, tu trabajo es muy intenso. Tiene muchas aristas. Dejaste entrever un poco que sos intenso trabajando también, que sos muy atento a los detalles. Hay gente que dice insoportable, que llama así, pero vos no sos insoportable, vos sos atento a los detalles. Yo no, yo no estoy en los talles nada. ¿Qué es lo que más te gusta? No, a ver, es que hay ciertos roles, hay ciertos trabajos en donde las cosas no pueden fallar. Sí. Que falle, que salga al aire. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual? Emprender. Ok, ok. Digamos, si vos me decís eso, yo te voy a pelear un poquito. Si el programa sigue así como está y sigue, y se estabiliza en todos estos países y sigue igual, de acá dos años deberías hacer otra cosa. Te aburrirías. Sí, a ver, yo creo que la parte de emprender tiene que ver con idea, planificación y ejecución en todos sus aspectos y en todos sus rasgos. Por lo cual, yo lo que planifiqué fue lograr que Jaula de Negocios llegase a hacer una red de inversores y emprendedores a nivel mundial validadas por la televisión, que es el medio para mí masivo, validado, más importante de todos, y a través de una plataforma digital que lo acompañe. Mi camino es largo, entonces no me aburriría en el camino. No es un programa en un país, sino que es la red. Hoy estamos en cinco países y estamos desarrollando la plataforma teleológica, falta muchísimo, pero es como todo, es decir, yo creo que uno cuando planea algo no planea solamente divertirse, sino que en el camino hacia lograr los objetivos se encuentra con piedras, se encuentra con espinas y pierde un poco la diversión. Por eso cada vez me encuentro más con CEOs o directores generales que dejan el traje, dejan todo y se dedican a otra cosa y son felices. Ahí me das el pie, más allá de que yo conozco a alguien que hizo algo parecido. Yo también, de cerca. Sí, ¿no? Sí. Muy cerca. Se ponen remeras rosas y cambian todo. Y hacen pavadas en la radio, en LinkedIn. Ah, en LinkedIn sobre todo. Ay, ay. Está bien que me pelees un poquito ahora porque en un ratito te voy a hacer la pregunta. Sí, sí, sí. Sabés que viene la pregunta. Vine para eso. Se viene. Vine para eso. Para decirlo públicamente. Sí, sí, sí. Yo le quiero decir a todos los que nos están escuchando, toda la gente trabada en el tránsito, en los autos, mirando por LinkedIn, hay algo de Juane que tienen que saber. Pero yo voy a hablar de las conclusiones de eso. Vos tuviste esta experiencia secreta que tal vez contemos después y para mí eso es un ejemplo clarito de búsqueda y reinvención. O sea, en algún momento, ¿fuiste periodista? Sí, sí, sí. También. ¿Qué hiciste? Soy, soy periodista. Mi primera parte fue la parte de comunicación a nivel entrevistas deportivas. Ok. Ah, ¿qué deportes? Empecé con el automovilismo, después seguí con el fútbol y era el típico notero, el entrevistador. Ok. Y después pasé para el lado. O sea, el que ponía el micrófono así para dame bola a mí. Sí, sí. Metía el codazo para entrar en las entrevistas. A mí sí, a él no. Claro, exactamente. Sí, empecé como periodista a nivel de investigación. Bien. ¿Y eso te va a aplazar, te gustaba? Además de que era parte de la carrera, ¿no? Sí, sí. Hasta que llegué a Costa Rica, no, Malavia, 1720, ahí en XTP Labs con Marta Cruz y Dariera Arrieta era periodista hasta ese momento. Ok. Cuando entré adentro a XTP Labs dije, no, soy emprendedor. Ok. Y después fui productor y dije, soy emprendedor. Y ahí entendí que soy emprendedor. Interesante. Entonces, si no hubiera llegado a Malavia, a las oficinas de esta aceleradora, tal vez habría habido algo posterior que te llame la atención, pero, digamos, tenía que haber algo que te diga, ¿y si no querés hacer esto? Sí. Que te pique el éxito. Marta Cruz una vez le hicieron una entrevista que me mencionaron, me llamaron para que hable de ella. Marta Cruz es una inversora y empresaria argentina muy importante a nivel emprendedores, ¿no? No solo a nivel empresarial. Y ella le preguntaron sobre mí y dijo, lo que mejor tiene Juan Emilio es que él aprende continuamente y ejecuta ese aprendizaje. Bien. Entonces, cuando yo entré en XTP Labs, ahí vi eso, aprendí, aprendí todas mis semanitas y después ejecuté directamente con algo que soy yo. Ser emprendedor, ¿lo tenés adentro y se prende o no lo tenés? Y ahí me di cuenta que lo tenía. Por eso ahí es cuando se corrió la parte de periodismo y entró la planta de emprendedor y yo cuando emprendo algo y funciona bien o estoy nueve de la noche con doscientos mil líos resolviéndolo, me doy cuenta que nací para eso, es lo que disfruto, me encanta y puedo mejorar cualquier entrevista que pueda realizar. Vos me conocés, sabés que me gusta hacer preguntas nada, incómodas, raras. Sí. Suponente que se acaba, llega a estos, hay una, en ciencia ficción hay como una historia, muchas historias de una hecatombe tecnológica, desaparecen todos los equipos electrónicos, todo, 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 no queda nada electrónico, hoy en día si pasa eso, no es que no queda radio ni televisión, sino que no quedan autos, las cosas que creemos mecánicas son tecnológicas también. ¿Qué harías vos? ¿A qué te dedicarías en un mundo pre-tecnológico, pre-electrónico, digamos? A emprender. ¿Y qué harías? Cualquier emprendimiento que no sea tecnológico. Bien, por ejemplo. Quien va a tener el liderazgo es quien entienda mejor esa oportunidad de que no está la tecnología. Ok. Creo que me dedicaría a la parte agrícola. Ok, ¿por qué? Porque vengo de Pehuajó, todos mis cercanos estuvieron en la parte agrícola y lo entendí y ahí no necesitas la tecnología directamente. Una vez pasé por Pehuajó hay un monumento a Manolita. Sí, en la Gran Tortuga. Claro, es un motivo de orgullo realmente. 100%, es un orgullo de la ciudad. ¿Y hay alguna raíz histórica o solamente María Elena Walsh? Solamente la canción. Solamente la canción, no es que ahí hubo una tortuga. No, 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 pero es increíble la gente que pasa por la ruta que va para el sur y se frena a sacarse la foto. Tuvieron que cambiarla de lugar por los accidentes. ¿En serio? Imagínate eso, o sea, lo dejaban el auto un poquitito para este lado de la ruta y se me lo ponían. Lo tenían que sacar. Sacaron a Manolita y la pusieron en frente. La ruta 5, en la entrada de Peugeot sino a la izquierda ahora. Como para que haya el uva para parar. Y no accidentes. Perfecto. Ahora un ratito te hago la pregunta. Todavía no. No, todavía no. Vamos a generar suspenso. Dale un ratito más. ¿Querés hacer alguna de tus preguntas maravillosas? No, quería preguntarle a Juane que con 32 años participó en más de 100 producciones. Juane, ¿cuántas horas trabajás por día? Porque a veces emprender parece fácil. ¿Viste? Nada, mira, qué suerte que tuvo Juane a veces piensa la gente. ¿No? Nos pasa a nosotros también. Ahora, ¿cuántas horas trabajás por día? 12 horas por día. Sí. Full life en todos los días. Y desde que nació mi hijo reduje un poquito e intento entender la vida de la combinación entre el trabajo y el resto. pero sí, estoy activo todo el tiempo y fuera de que así muchos me cargan y me dicen vos no disfrutás si vos estás todo el día trabajando, si cuando termina todo no te llevas nada para arriba y demás. Yo disfruto lo que hago, me encanta hacerlo, pero por otro lado creo en la importancia de esto que yo decía de la ejecución. Creo que ese proceso que yo logré de los 20 a los 30 años, hoy teniendo 32 y con todo lo que me falta, ¿no? Porque me queda un camino larguísimo de aprendizaje, de ganar o aprender. Creo que mi camino de crecimiento acelerador fue a través de obviamente un full life diario, pero a su vez de rodearme de transformadores. Ok. Y hay que tener cuidado con eso, no cuidado, pero sí yo dejo un humilde consejo a los emprendedores de nuestra edad respecto a... Gracias, Juane, gracias. Por favor, necesito... Gracias. Sí, estamos en los 30, no le preguntes nada. O sea, borrá esa pregunta que tenés. Quiero que sepas que tengo 50% más de años que vos. 50% o sea, 50% más. Le acabo de usar la cuenta, digo, wow, terrible. Pero bueno, dale, perdón. Son la vida de los años, no los años de la vida, ¿o no? Ah, sos un poeta, bien, lo voy a pensar. Respecto a lo que yo decía con estas personas que tuvieron éxito, yo creo que cuando una persona tiene éxito en un rubro, se convierte en un referente. Y yo hago un doble clic en esos referentes, en todos los rubros, en todas las industrias, en la tecnología, en el emprendimiento, en ecosistemas, en los medios. Yo creo que una persona que tuvo éxito es una persona que tuvo éxito. Se convierte en referente por haber aportado directamente algo importante a la industria. Pero yo soy un convencido que si a mí yo pude crecer y romper esquemas fue porque la gente que me acompañó fue transformadora. Entonces yo me rodeo de esas personas referentes pero a su vez que transforman. ¿Cómo diferencias un referente que transforma de un referente nada más? Un referente nada más ya no quiere hacer más nada. Piensa que con la palabra es un profeta y puede acompañar y hacerte un clic con una frase o con su tiempo. Una persona transformadora referente es una persona que se involucra, que gasta su tiempo, que tiene idalguía, que invierte. Yo el día de mañana si puedo lograr mi objetivo final de todo esto voy a apoyar a emprendedores. ¿Por qué? Porque en el momento que yo venía de Pehuajó con una mochila no necesitaba palabra, necesitaba apoyo. Entonces el prestigio puede llegar a ser un ancla para apoyar a jóvenes de rubros y eso es lo que yo intento rodearme, rodear en jaula de negocios y tratar de hablar de este paradigma. Ser exitoso es ser exitoso. Ser un referente es ser un referente, inspirar y apoyar a emprendedores o jóvenes de la industria para que haya nuevos embajadores es otra cosa totalmente distinta. Entonces trato de rodearme de ese tipo de gente transformadora. Me dan ganas de preguntarte algo ya me imagino la respuesta, pero ¿qué querés hacer cuando seas grande? Cuando sea grande quiero ser emprendedor. Bien. Y con respecto a esto ¿querés ayudar a otros a través de tu capacidad de ser transformador también? Sí, obviamente. Y de la ejecución. Esto de idea de planificación y ejecución no es solamente tres palabras sino que creo que es la clave de lograr éxito entre comillas respecto a lo que uno sea el éxito. Pero creo que sí, creo que muchísima gente tiene esto del prestigio de respetarlo solamente con su palabra, de ser gente importante que después no dedica su tiempo a que otros puedan ocupar sus lugares. Creo que sería para otro capítulo, ¿cuál es ese miedo o ese lugar que uno llega en el cual no quiere apoyar a otros emprendedores o a otros jóvenes sin dar nombres? Pero digo, quizás no está bueno endiosar o subir arriba a personas que no apoyan a otras. Yo siempre soy una persona súper abierta, cada uno piensa lo que quiere, pero creo que los ecosistemas emprendedores a nivel mundial van a crecer cuando haya ejecución directa y cuando esas personas también apoyen a los de abajo que están empezando. Genial. Me hiciste poner serio, Leo, te diste cuenta. Me encanta, me encanta. Nos estás dando valor, así que está buenísimo. Excelente. ¿Algún referente transformador que quieras mencionar o que te inspire a vos como emprendedor para seguir adelante, que lo tengas como modeling, es lo que llamamos en coaching, es esto de que eres las cinco, una vez hablábamos, Juan, y le había gustado una frase de mi Instagram que eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo, ¿no? Y eso tiene que ver con ese agente, esa persona que está cerca y que te contagia con su accionar y con su ejemplo y con su energía esas ganas de crecer, de superarte. ¿Hay alguien alrededor tuyo a quien admires y que sea un referente transformador en tu vida? Ya que nos pusimos serios, mirá como te... No, la realidad es que no, si no te es sincero, no, pero... Perdón, hay una vacante. Hay una vacante, me encanta, hay una oportunidad. Hay una oportunidad, pero sí creo realmente que para... Yo, la realidad es que veo casi mil emprendedores entre todos los jaulas a nivel anual, mínimamente, ¿no? Porque siempre cuando ingresan al programa yo los llamo y trato de estar y creo que los jóvenes emprendedores tienen que tratar de dedicar su tiempo a rodearse de estos emprendedores, inversores, ángeles, Ventures Capital, esos fondos... Que los ayuden a transformarse. A transformarse de una ejecución directa, no desde una palabra, no desde un solo consejo. O sea, deben respetar a quien tiene la ejecución directa. Hacer. Bueno, creo que llegó el momento en el que necesitábamos llegar. O sea, todo esto fue una... Una excusa. A ver, vos tenés un secreto. Sí. Sí, la audiencia me están pidiendo acá... ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál fue tu primera aparición en televisión? En Gran Hermano. No, no, no. Lo dijo así de una. Bien, Juanes, valiente. Adelante, mi valiente. No, no, pará, pará, pará. Ok, estabas... Vos producías Gran Hermano. No, no, no. Como participante. ¿Cómo participante? ¿Vos estuviste en Gran Hermano 2? Yo estuve en Gran Hermano 5. ¿Sos Juanes de Gran Hermano? 5. Gran Hermano 5, Argentina. ¿Yo tenía un cartel tuyo en el cuarto? La nueva generación se llamaba en ese momento. Bien. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy buena. Tenía 19 años, un rodete, me iba bien con las chicas en ese momento, así que lo aproveché muchísimo. Cuatro meses encerrado y aprendí muchísimo. Aprendí de este medio tirano. Claro, pero es interesante porque sos un buen caso. O sea, hay otra gente que también de Gran Hermano se hizo conocida. Vos sos un lindo caso de reinvención. O sea, te fuiste... O sea, aprovechaste lo que aprendiste ahí y lo estás usando ahora para otra cosa. Sí, otra vez el lema de ganar o aprender. Bien. Y ahora, si hubiera alguien en la audiencia que... Bueno, si hay alguien que quiere un autógrafo tuyo, ¿qué tiene que hacer? Me tiene que comunicar. Si hay alguien en la audiencia que dice, che, y tal vez mi camino es encontrar una forma de hacerme famoso rápido o tipo un gran hermano y después eso me abre la puerta. ¿Es verdad? ¿Abre las puertas? ¿Algo así? Sí, la verdad que sí, abre las puertas. Es una realidad, pero hay que tener cuidado en esta ilusión que uno genera como cualquier ilusión. Yo cuando tuve esa experiencia en el reality era muy joven, de 19 años y pensaba en que yo salía de un reality y iba a estar conduciendo Telefe, Prime Time, me decían, Juan Emilio, vení para acá que queremos que conduzca y después la presión era a todos los cercanos, che, ¿dónde estás ahora? No estás en ningún programa, no estás conduciendo, pero ahí llovía, Barrilli que está ahí, ¿cómo no estás vos? Claro. Entonces hay que entender que cada cosa en su lugar. ¿Cuánto duró esa fama, digamos? 6 meses. ¿6 meses fue programa o 6 meses fue...? No, 4 meses el programa, 6 meses esa luz. ¿2 meses más? No, 6 meses después. ¿Durante el programa estabas... La pasé muy bien. Fue como un año entero, la pasaste bárbaro. Fue un gran recuerdo, estoy recordando cosas y fue un buen recuerdo. Ay, pero sé que estamos en el día de ahora que lo sabemos todos. Para el Bermúdez de la noche, Leo. Excelente. Bien, bien. Pero es interesante porque todo lo que aprendiste en ese camino, o sea, lo estás aprovechando ahora, o sea, lo estás usando, o digamos, estuviste del otro lado de la cámara, ahora estás produciendo, pero estuviste ahí. Sí, sí. ¿Y no te dan ganas de hacer algo parecido, de vos producir un gran hermano? La realidad es que hoy estoy muy focalizado en esto de jaula y... Pero no pensaste en encerrar emprendedores durante 4 meses en una casa y decirles, emprendan o se mueren de hambre. Lo que pasa es que volvemos a esta premisa, que el mundo ha cambiado y hoy en día no es lo mismo los 4 meses sin tecnología que eran en 2007. Creo que hoy los... ¿Eras sin tecnología eso? No podías... ¿Cómo aguantaste? Increíble. Hoy lo pienso... O sea, pero sin Candy Crush. Se me apaga el celular, camino a mi casa 10 minutos y entro en pánico. O sea, no prende y me pongo loco, no quiero que me hablen hasta que prende el celular. Y ahora las nuevas iteraciones, gran hermano, ¿son también así, sin tecnología? No, creo que también lo combinan a su manera. Creo que empezamos al inicio de la nota, lo que hablamos. Hoy en día no está la combinación perfecta de lo televisivo y lo digital. Sí lo complementan, pero falta todavía, falta llevarlo adelante. Bien. Juane, vos estás camino a esto, estás haciendo cosas para poder llegar a esa intersección en donde combinás la tecnología puntualmente con lo que es los emprendimientos, la producción tradicional. Sí, actualmente estoy desarrollando un crowdfunding televisivo a través de jauladenegocios.com de todos los participantes, donde quiero hacer una prueba y error durante mucho tiempo y seguir aprendiendo para intentar hacer esta combinación digital. Creo que es un camino largo, pero estoy intentándolo, tratando de mechar esta triangulación de lo digital. Estoy viéndome, gran hermano. Lo tenemos en pantalla acá, Juan Emilio. Qué joven era, ¿eh? Era un bebé, Juan. Seguí siendo, chiquito. Che, me falta el rodete, mira, con ese pelo. Sí, bueno, ahora vamos a tratar de poner la foto también para la gente de LinkedIn que no la puede ver. Pongan Juan Emilio en GH y de ahí les va a salir la foto. Juan Emilio, gran hermano. Y hay un club de fans Juan Emilistas. Sí, esta te la tiro. Deben estar acá desesperadas las Juan Emilistas en LinkedIn ahora. Ya las Juan Emilistas son señoras con tres chicos. No se olvidan, Juan. No se olvidan de la cabellera larga. Juan Emilista de por vida. Claro. Es algo que no, es como el fútbol. Me acuerdo que me dijeron, ¿qué tal? Yo soy Adriana, la presidenta de las Juan Emilistas. No, me muero. Sí, decíeme. Genial, genial. Bueno, estamos, nos quedan 10, 20 segundos. Juan, ¿querés aprovechar y preguntarnos algo? ¿Querés agregar algo? ¿Querés, digamos, unas últimas palabras o un último agregado de valor para la audiencia? Solamente agradecer la invitación. Obviamente quería venir porque está bueno que ustedes lo lleven adelante. Aparte se diviertan haciéndolo, así que no pierdan las previas que es buenísimo cuando la cámara no está. Esa es la mejor parte del programa. Es que me han dicho, me han dicho que en LinkedIn garpa mucho más cuando le decís a Dani, che, guarda que están grabando, esa parte era la mejor. Así que, gracias por la invitación y espero que haya servido lo que hablamos. Nos quedan dos programas en Argentina de Jaula de Negocios. Hoy es la final en Chile. No, perdón, este sábado es la final en Chile. Exacto. Dos capítulos en Argentina, sábados 14.30 por A24, Jaula de Negocios Argentina. Tres en Chile, sábados 22 horas por Canal 13C. 13C. Sí, me gustó el C. ¿Y vos sabés quién va a ganar? No, no te puedo decir nada. No, no te puedo decir nada. Pero hay uno que para mí va a ser el ganador. Ah, sí? ¿Y está bueno? Muy bueno. ¿Y los de Argentina? De los que decía está más difícil, pero uno va a tener que ver con algo de cerveza, me parece. Sí, no podemos decir nada. No podemos decir nada, pero acaba de... Bueno. Juane, muchísimas gracias por venir. Dani, gracias por la compañía. Gracias Leo, gracias Juane, un placer acá tenerte con nosotros. Y acaba de salir el sol, me pareció ver el sol, así que vamos a celebrar todos en Buenos Aires y alrededores. Muchas gracias a todos, gracias por escuchar, no puedo creer que me hagan escuchar la radio. Bueno, es un oxímono, ¿no? Y nos vemos el jueves que viene o el otro jueves o el otro jueves. Muchas gracias, gracias Gerardo, gracias Martín, gracias a todos, gracias Aptra, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.